Oh, 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 no paro de pensar en cómo debo tenerte, Ozuna Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y al otro no No le gusta mi voz Dice que como yo no ha visto dos, no Solo me pide intimidad Un par de horas de más Apagamos el celular y nadie llama Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti, no quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti, no quiero que te me vaya hasta mañana Yo te como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Quiero el pecado Yo tu cuerpo sigo condenando De ti soy esclavo Cuando me pides de todo yo no paro Dime qué sí Quieres de mí Lo que yo quiero de ti Síguelo así Lo hacemos mirando la torre en París Quiero que te me vayas de aquí Mientras lo hacemos toda la noche Tú sabes que solo estoy pa' ti Como tú estás pa' mí, baby Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti, no quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase, yeah Ozuna El negrito claro, ma Yampi High music, high flow Oh, no Quiero que te me vaya de aquí Con los que lo hacemos toda la noche Tú sabes, baby ¿Cómo te lo hago, baby? Otro nivel de música Los bichotes del rap Trap Cartel